Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Asociación Española de Cirujanos. Hoy tenemos la suerte de tener un webinar coordinado por dos de nuestras secciones, el Grupo de Colaboración Humanitaria y la sección de Politrauma y Cirugía de Urgencias de nuestra asociación. El título del webinar es Atención al Paciente Politraumatizado en Países de Renta Media y Baja. Antes de darle paso a los moderadores y los excelentes ponentes que tenemos hoy, simplemente recordarles unas normas básicas de funcionamiento del Zoom. Nos pueden decir desde dónde están siguiendo a través del chat, mandando sus mensajes y tiene un apartado de preguntas y respuestas abajo en la barra de herramientas a través del cual nos pueden hacer llegar sus comentarios y todas aquellas dudas y preguntas que quieran hacer a nuestros ponentes. Sin más, José María Jover y Ainhoa Maestu serán los moderadores de este magnífico webinar. Adelante cuando queráis. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar quiero dar las gracias a Icia Arna Rañaga y a José Manuel Alaranda por la invitación. Como ha dicho Marcos, este es un webinar de colaboración de dos secciones del Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria y de la sección de Polítoma y Cirugía de Urgencias. Como moderadores también estarán aquí presentarlos también a Ainhoa Maestu, que es cirujana en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y vocal del Grupo de Colaboración Humanitaria. Por tanto, como es una cosa de colaboración entre las dos secciones, hay un moderador de la sección de Colaboración Humanitaria y el otro que es el coordinador de la sección de Polítoma, que es José Manuel Alaranda, que se incorporará un poquito más tarde. El webinar, como ya han dicho, el título es Atención al paciente proletabalizado en países de renta media y baja. Durante muchos años los temas de salud que se tocaban en este tipo de países fundamentalmente iban encaminados a temas infecciosos, vacunas, calidad del agua. Pero ya desde hace unos años se empieza a ver que también el politrauma y las enfermedades quirúrgicas también son un problema de salud y por supuesto el politrauma. Y dentro de lo que estamos llamando por el término actualmente de Global Surgery, que veremos un poco a lo largo del webinar lo que es. Claro, que hablar del politrauma en países poco desarrollados o de renta medias o bajas, a veces a alguien le puede sorprender y decir, bueno, en estos países la gente no hay coche, la gente no conduce, casi no hay accidentes. Esto es absolutamente falso. En estos países hay coches de muy mala calidad, con muy pocos criterios de seguridad, unas carreteras horribles. Tener en cuenta que muchas veces cuando en España o en un país dentro de los nuestros tenemos un accidente en un autobús, hay 40 accidentados. En estos países en el autobús van 40 sentados, otros 40 de pie y otros 40 en el techo del autobús. Por tanto, el accidente al final, cuando el autobús vuelca, es un accidente de 200 traumatizados. Además, hay accidentes laborales por la poca seguridad que tienen los trabajadores cuando trabajan prácticamente no tienen mecanismos de seguridad. Por tanto, los accidentes laborales son muy frecuentes y también graves y luego evidentemente hay también heridas por arma blanca, por arma de fuego, por países pobres donde hay mucha delincuencia, agresiones a veces entre tribus, entre diferentes etnias. Por tanto, el tema del politrauma es un tema también muy importante en todo este tipo de países. Vamos a dividir este webinar en dos partes. La primera parte van a ser tres presentaciones y la segunda parte que va a presentar Ainhoa, que van a ser dos casos clínicos, para que sea un poquito más entretenido. Y empezamos ya por la primera parte, que es la presentación de tres presentaciones. El primero de los miembros que va a participar es Fernando Turegano, yo creo que es muy conocido. Es una persona que tiene una experiencia muy amplia en trabajar en gran cantidad de países, fundamentalmente en África, con gran experiencia en colaboración humanitaria. Y nos va a hablar, nos va a dar muchos datos que nos van a hacer ver lo importante que es este tema en nuestro tipo de países. Y nos va a hablar de la epidemiología y coste humano y del politrauma en este tipo de países. ¿Vale? Cuando quieras, Fernando. ¿Lo tienes mutado, Fernando? ¿Estás mutado, Fernando? Tienes que quitarse ahora. Perdón. A ver si me deja abrir. Aquí está. ¿Me oís bien? ¿Me oís? Perfectamente, perfectamente, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José María. También quiero agradecer a Isabel Arañaga y a José Aranda de las secciones de colaboración humanitaria y de trauma y cirugía de urgencias de la asociación la invitación a participar en este webinar. Ahí tenéis el título de lo que yo voy a estar hablando aproximadamente 10 minutos. No es un tema del que tratemos habitualmente, no es un tema clínico, pero es un tema, como ha comentado José María Joder, de una enorme relevancia porque nos sirve para introducir cuál es la relevancia desde el punto de vista epidemiológico, económico y humano del trauma en estos países. Normalmente vemos en los trabajos descritos como LMIC, que corresponde a países de renta media y baja. Yo creo que a ninguno se nos oculta el hecho de que los traumatismos de hace años constituyen un enorme problema de salud a nivel mundial. Ahí tenéis unas cifras de lo que estoy diciendo, pues estos son datos que los tenéis todos en la red. En el año 2019, por daros unos datos, murieron casi 5 millones de personas por traumatismos y esto representaba aproximadamente un 10% de todas las muertes que hay de cualquier causa a nivel mundial. Aquí se introduce ya un concepto que veremos luego un poquito más, que es que un millón de estas muertes ocurrieron en niños. Si nos centramos en las colisiones de vehículos a motor, y a mí y a otra mucha gente no nos gusta hablar de accidentes y luego si sale en la discusión y alguien tiene interés en saber por qué, pues yo se lo explico encantado. Si nos referimos a estas colisiones, que algunos llaman también colisiones de tráfico y otros llaman mal llamados accidentes, en 1980 y 2017, estas colisiones fueron la sexta causa de muerte en 195 países. Cada año fallecen aproximadamente de estas colisiones dentro de la mortalidad global, pues 1.200.000 personas y entre 20 y 50 millones, como veis ahí, sufren lesiones que no son mortales. Y otro concepto epidemiológico importante que se introduce aquí es que casi la mitad, la mitad, pues son personas que llamamos en este tema como personas vulnerables, ¿no? Básicamente que van poco protegidas, como son los peatones y los ciclistas, ¿no? Si vemos aquí este cuadro a la izquierda, que es un comparativo, estos son muertes por millones, los veis ahí, pues estas colisiones de vehículos a motor representan pues un número de muertes muy similar a la que producen cada año los cánceres del pulmón, bronquios y tráquea, todos ellos unidos. Según datos de la Organización de Habilidad de Salud, para jóvenes en ese rango de edad, 5 a 29 años, tres de las cinco principales casas de muerte están relacionadas con estas colisiones de tráfico o colisiones de vehículos a motor. Esto es una gráfica para que veáis de una manera más clara las principales causas de muerte en el mundo. En el año 2019, las enfermedades cardiovasculares se llaman la palma, seguidas pues por las neoplasias, por las entidades infecciosas y parasitarias, las respiratorias. Y en quinto lugar aparecen las llamadas enfermedades evitables o enfermedades prevenibles. Dentro de estas enfermedades evitables o prevenibles, veis que, como decía, las lesiones de carretera, que llaman aquí, pues son muy predominantes, seguidas por las caídas, por los ahogamientos y otro tipo de causas de estas muertes potenciales evitables. Esta diapositiva, que veréis también de vista antes, que Juan Carlos Pujana también lo tiene en una diapositiva, esta epidemiología evidentemente varía en función del nivel de renta de los países. Y aquí tenéis algunos datos que nos enfatizan, ¿no? La importancia en el sentido de que, pues hay un 33% más de muertes por trauma cada año que por HIV, SIDA, malaria y tuberculosis combinadas, ¿no? Es lo que quiere reflejar esta gráfica de aquí. Y ya, uno, para mí, de los conceptos más importantes es que más del 90% de las muertes de trauma a nivel mundial ocurren en estos países de renta media y baja. Ha habido cantidad de estudios que se pueden consultar. Uno de ellos, relativamente reciente, demostraba que, pues en un momento dado, más de la mitad de camas hospitalarias en países de África Oriental estaban ocupadas por víctimas de traumatismo, ¿no? Imaginaros un hospital nuestro de 500 camas y que 250 estuvieran ocupadas por víctimas de traumatismo, ¿no? Esta otra gráfica, que refleja también las causas principales de mortalidad y la diferencia o la comparación entre países de alta renta representados en color rojo con los países de renta media y baja, aquí tenemos el porcentaje total de mortalidad por lesiones, si consideramos todas, fijaros lo que decía antes, más del 90%, casi el 95% de algunas estadísticas de estas muertes por trauma ocurren en estos países, si nos centramos en las lesiones o colisiones por vehículos a motor, pues fijaros también que permanece esa proporción, las caídas ya cambian poco, ¿no? Por la cantidad de caídas que hay en ancianos, que esto hace ya que la desproporción no sea tan evidente, los ahogamientos también, los envenenamientos, las quemaduras, todos muchísimo más predominantes en estos países. Como decía antes José María en su introducción, las causas de esto, pues son, perdón, son multifactoriales, ¿no? No sé cómo quitar esta barra de aquí. Bueno, normas de tráfico muy laxas en estos países, carreteras muy malas, mal señalizadas, la inexistencia o la precariedad de los sistemas de atención prehospitalaria, que es algo constante, ¿no? En todos estos países, todo esto explica, pues, estas diferencias, ¿no? Si consideramos aquí mortalidad por lesiones no intencionales, es decir, básicamente traumatismos por 100.000 habitantes y las dividimos en las subregiones que considera la Organización Mundial de la Salud, pues aquí tenéis África, aquí tenéis América, aquí tenéis el Mediterráneo Oriental, Europa, el Sudeste Asiático y el Pacífico Occidental, pues fijaros que se lleva a la palma el Sudeste Asiático, pero también es la región del mundo, o la subregión de la OMS más poblada, con más de 1.6 billones con medio de habitantes, seguido por África, y la que menos tiene es, pues, la región americana, seguida por el Pacífico Occidental. Otra cosa que no debemos olvidar es la violencia interpersonal, ¿no? Si nos fijamos en este trabajo del JAMA del año 2018, que habla de las tasas de homicidio intencional por 100.000 habitantes, es un estudio importante que estima entre 195.000 y 200 casi 80.000 lesiones por armas de fuego solamente, globalmente en el año 2016, y la mayoría de ellas fueron homicidios. sigue siendo algo muy prevalente, y hay países, desgraciadamente de la esfera latinoamericana, la mayoría, en las diferentes estadísticas que hay todos los años, pues, siguen saliendo como los países con mayores tasas de esta violencia, ¿no? Concretamente, pues, hace poquitos años, Honduras, seguido por Venezuela, Beliza, El Salvador, Guatemala, hay una localidad en Honduras, que yo no sé si seguirá siendo así, esto desde hace ya 3 o 4 años, se llama San Pedro Sula, donde esta tasa era de 160.000 habitantes, el 90% de los crímenes, al parecer, no se investigan, el 90% de la población civil armada, y esto nos explica el porqué estas tasas tan tremendas. Esta diapositiva es importante, porque pasamos al mundo rico, pasamos a los países de renta alta, y esto es un trabajo publicado hace un par de semanas en el New England, que tenéis aquí el título, Cruzando líneas, un cambio en la causa principal de muerte entre los niños de Estados Unidos. Y si nos fijamos, perdón, en la evolución del año 2000, fijaros que las muertes, que tenéis aquí muertes por 100.000 personas, en un rango de edad de 1 a 24 años, fijaros cómo ha ido decayendo, entre jóvenes estadounidenses, las muertes por, y ha ido aumentando las muertes de vida, a las armas de fuego. Esto es algo que verdaderamente a mí me llamó mucho la atención, porque dice a la vez mucho y poco de la sociedad norteamericana en este sentido. Las minas es algo que, aunque por centón es mucho menor, pero tenemos que recordar que también hay muchas muertes a lo largo del año. Hay una institución que es el Land Mine Monitor, que el año pasado, pues, dio sus datos y reflejaba que en el 2020 se contabilizaron más de 7.000 afectados por minas, minas plantadas en tierra, de los que fallecen, pues, 2.500 casi. Se han contabilizado todavía víctimas en 54 países, muchos de ellos que habían firmado el tratado de, en fin, de destrucción de minas en el año 97. La mayoría de las víctimas son civiles y casi la mitad fallecen en las primeras horas. Son pacientes, como sabemos, que la mayoría requieren, pues, amputaciones de miembros y normalmente una rehabilitación muy prolongada. Pero lo que verdaderamente llama la atención es que todavía, todavía cuesta mucho desminar aquellos países donde se han plantado muchas minas, muchas de ellas incluso la Ciudad de Guerra Mundial, y que cuesta muy poquito producir una mina moderna y, sin embargo, sigue costando muchísimo desminar un campo minado. Y esto explica la lentitud que hay en este sentido. Aquí ya quiero introducir un concepto de epidemiología. Yo no sé cómo quitar esta barra de aquí. No sé si la veis vosotros. No vemos la barra, Fernando. Ah, no la veis. Entonces, a mí es el único que le fastidia la barra. Pero, bueno, el coste humano de los traumatismos. Hay una manera de aproximarse al cálculo de cuál es este coste humano de los traumatismos. Y esto lo saben bien los epidemiólogos de la salud que estudian esto, que son los DALIS. ¿Qué son los DALIS? Pues ahí tenéis a qué corresponde esas siglas. Años de vida ajustado por discapacidad. Es decir, son años de vida perdidos por muerte o por discapacidad como consecuencia de una enfermedad o de un grupo de enfermedades. En nuestro caso, pues, traumatismos. Por sintetizar un poquito, me gustaría que os quedareis con la idea de que un DALIS representa la pérdida del equivalente a un año vivido con salud. Y, por lo tanto, es un concepto que se desarrolló en la década de los 90 como una forma de comparar la salud en general entre los países y la esperanza de vida. Y sirve para evaluar también, y esto es importante, el impacto de aquellas medidas que se introducen en algunos países intentando, por ejemplo, disminuir las muertes por colisiones por vehículos anotores que veremos enseguida. Fijaros, esto es un estudio comparativo interesante. Fijaros que es un comparativo del año 1990 y el año 2019 en cuanto a los DALIS que hay secundario a estas lesiones potencialmente vitales. Fijaros, aquí representa los años de discapacidad, la proporción de años de discapacidad dentro del conjunto global de los DALIS. Es decir, el concepto DALI engloba los años perdidos por muerte del paciente o los años vividos con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si como consecuencia de un traumatismo en una población hay un porcentaje de pacientes que son capaces de vivir con discapacidad después de una lesión, quiere decir que el estado de salud de esa población es mejor. Esto es lo que tratan de reflejar estas gráficas que veis aquí. Si nos fijamos en los colores más oscuros, estos representan países cuya proporción de pacientes que viven con discapacidad después de lesiones es muy pequeña. Es decir, que la mayoría de las veces estas lesiones provocan muertes. Y conforme vamos mirando hacia colores más claritos, hacia colores azules, que corresponde lógicamente con los países de alta renta o el mundo rico, Estados Unidos, Europa, Australia, pues va mejorando. Y fijaros que la situación ha mejorado bastante entre el año 90 y el año 2019, en el sentido que veis que van desapareciendo los colores así tan oscuros, rojos, los azumes se van haciendo más intensos y esto quiere decir incluso en América Latina que la proporción de población que... Pasa la diapositiva porque no la vemos. ¿No la veis? ¿No veis la diapositiva? No, no. ¿Ah, no? Sí, no, vemos una diapositiva. ¿Eh? Sí, hay una diapositiva puesta. Sí, de un mapa del mundo. No, esa no. Esa no pasa. La anterior, la de coste humana de los traumatismos. Pues, perdonad, pero no me deja pasar ahora para atrás. Vamos a ver, anterior. ¿Esta es la que estáis viendo? La de coste humana de los Dalis, estamos viendo. Esta es la que veis, vale. ¿Y esta la veis ahora? Vemos ahorita la de los Dalis. No, pues algo está pasando porque ahora tengo otra puesta. ¿Ahora volvéis a ver otra distinta o no? Se sigue viendo la misma. ¿Seguís viendo la misma? La de los Dalis. Pues yo no he hecho nada para que no se vea, no sé qué está pasando. ¿Seguís viendo la de los Dalis? Me dice Fernando que dejes, que pruebes a dejar de compartir y volver a compartir otra vez. Deja de compartir y vuelve a compartir otra vez. Vale. Arriba tienes el botón rojo. Ahora se ve el mapa del mundo. Ahora se ha visto. Ahora sí. Pero ya te fuiste otra vez. Ya te ha puesto ahí. Pero a mí de un momento no se ha visto. Pues voy a ver si me deja... ¿Vuelve a compartir otra vez? ¿Esta la veis? Ahora la vemos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues explicaba la diferencia, por ejemplo, entre el año 1990 y 2019, a lo largo de 30 años, en el sentido de que en colores más fuertes, rojos, vemos aquellos países en los que después de lesiones hay una pequeña proporción de pacientes que son capaces de seguir viviendo con discapacidades. Y conforme vamos mirando hacia colores más claritos, colores azules, quiere decir que son países donde no se producen tantas muertes como consecuencia de lesiones y hay mucha mayor proporción de población que son capaces de vivir con discapacidad. En definitiva, que el sistema de salud funciona mucho mejor. Y ha habido una evolución muy positiva en esas tres décadas en el sentido de que van desapareciendo aquellos países donde la población había una pequeña población capaz de vivir con discapacidad y van aumentando aquellos países. Es decir, en definitiva, va mejorando el sistema de salud. Decidme si veis la siguiente diapositiva ahora. ¿La veis? Sí. Bien, esto es otro estudio. Voy a ir un poquito deprisa porque esto me ha retrasado. Fijaros, aquí seguimos viendo las subregiones de la OMS y esta es la carga de lesiones y aquí en color rojo y en color amarillo se quiere representar en estas subregiones aquellos continentes o aquellas subregiones donde con una asistencia quirúrgica muy básica se podrían evitar muchos millones de vales. Y veis que proporcionalmente el continente africano es aquel que sufre peor las consecuencias de la falta de infraestructura y de mala salud que otras regiones como puede ser la región europea o América, etc. Y el sudeste asiático también son regiones mucho menos favorecidas desde ese punto de vista. Es decir, cuanto más Dalí se acumula un país o una región quiere decir que el sistema de salud es más incapaz de hacer frente a ese problema. Esto es un trabajo clásico que comparan tres ciudades entre un país de alta renta otro de renta intermedia y tal. Y esto es de Charlie Moore del grupo este que publica mucho en el World Journal de cirugía y ellos estiman y resumen al final de este estudio que se podrían salvar entre 1.700.000 y casi 2 millones de vidas al año si se consiguiera disminuir en los países menos favorecidos las tasas de mortalidad y acercarlas a las que hay por ejemplo en Estados Unidos. Voy a ir un poquito rápido. El coste económico no es fácil de saber porque los datos de estos países desfavorecidos no son muy fiables muchas veces pero sí se sabe el coste eficacia de las intervenciones de prevención en muchos de estos países porque ha habido muchas iniciativas en ese sentido y es lo que quiere reflejar esta vida positiva. Os pongo algunos ejemplos por ejemplo simplemente en esta zona de México Guadalajara el simple hecho de cambiar los medios de transporte y utilizar macrobuses para el transporte de la gente pues consiguió reducir en un periodo de tiempo determinado casi un 50% las colisiones gracias a esta pequeña intervención. O en este sitio de Malasia el aumentar la visibilidad de los peatones y de los ciclistas pues consiguió una reducción un 30% en las colisiones de motocicletas. Quiero decir que hay muchas intervenciones que a veces no son muy costosas y que tienen una repercusión en coste económico y humano muy favorable después de ser implementadas. El coste pues bueno hay estudios que dicen que estiman solamente las colisiones de vehículos a motor en el mundial en más de 500 millones de dólares al año y de estos pues 65 billones en estos países y este gasto pues está muy por encima de lo que se calcula que se gasta anualmente en ayuda al desarrollo que son aproximadamente 50 billones. Otro problema importante es la carga financiera que suponen estas colisiones de tráfico para las familias inmediatas de tal manera que una mayoría de estos países poco favorecidos encuentran lo que se llama lo que llaman los epidemiólogos la curva de transición epidemiológica en el que el aumento de la carga de lesiones no es contrarrestado por los mecanismos para hacerle frente y suponen un costo económico pues brutal. Voy a pasar a esto porque estos son estudios que se han hecho en países y Kenia no es precisamente de los países de menor renta pero fijaros este estudio se publicó en el año 2014 un estudio transversal que se hizo pues la mortalidad de trauma grave es decir de pacientes con un ISS por encima de 15 pues fue 5 veces superior a la de los países industrializados una estancia media hospitalaria larga mayor que países ricos como puede ser Emiratos y lo atribuyen a la imposibilidad del paciente de pagar pues en el caso de las lesiones traumáticas los implantes para la fijación y esto nos nos da una idea del problema tan tremendo que es el problema del ácido tranhexámico que es algo que evita muchas hemorragias o que ahorra mucha sangre y que cuesta muy poquito y sin embargo pues no se ha conseguido implementar en una mayoría de estos países que son políticas sanitarias que bueno que están ahí esta es la última diapositiva y estos son los mensajes que me gustaría que retuviéramos todos que ya los he comentado quedaros con que más del 90% de muertes por trauma a nivel mundial ocurre en estos países de renta media y baja que en la sudeste asiática y en el áfrica subsahariana la mayoría de muertes por colisiones ocurre en niños entre 0 y 9 años y esto pone en relevancia la importancia tremenda de las campañas de formación y asistencia al trauma pediátrico que las muertes por atropellos pues representa un porcentaje muy importante y muy superior al que representa en países ricos y que como ya os he dicho la implementación a veces de medidas preventivas sencillas pues consigue ahorrar unos costes económicos y humanos muy importantes y esto es todo perdonad el problemillo informático pero ya os aseguro que ya no he hecho nada gracias muchas gracias Fernando hemos decidido que las preguntas de los participantes en el webinar las vamos a hacer todas al final de las tres presentaciones y a mí Fernando me ha gustado mucho la cantidad de datos que nos ha dado datos muy interesantes pero hay un dato que le ha puesto a final de las conclusiones que llama mucho la atención que el 90% de las muertes del trauma ocurren en este tipo de países de rentas bajas y medias es decir hay muchos accidentes y además seguro que están maltratados la prehospitalaria no existe la hospitalaria también se hacen las cosas mal seguro que la atención es mala y también has dicho muy claramente que con acciones muy sencillas se pueden mejorar mucho los dalis la mortalidad salvar muchas vidas y una de estas de las acciones sencillas que podemos tener es formar a la gente adecuadamente y es un poco para unir la siguiente ponencia a la siguiente presentación que la base Soledad Montón directora en España de los cursos de ATLS y jefa de servicio del hospital de Estella en Navarra que nos va a hablar principalmente sobre eso sobre esa pequeña cosa que tenemos que hacer para salvar muchas más vidas que es formar adecuadamente a los médicos por acción en por el trauma cuando quieras Soledad me ha pasado lo mismo esperarme por favor ahora sí buenas tardes a todos no me deja perdonar parece que lo hemos ensayado no pero sí la vimos ponla otra vez que la vi sí pero lo que quiero es eso como empezar ahora eso yo creo que ya lo consigo así veamos me vuelve a la que he grabado antes a la que está a mitad cuando hemos empezado perdonadme estaba ensayada perfectamente ahora y pero me vuelve a la anterior y no me deja yo creo sí me deja perfecto perdonad bueno buenas tardes a todos un placer compartir este ratito juntos tanto con todos vosotros que ya veo que sois más de ciento y pico y con todos mis compañeros sobre todo por la unión y la participación de ambos el grupo de colaboración y la sección de cirugía de urgencias gracias como los demás a José y a Iziar por contar conmigo la verdad es que tengo poco tiempo para hablar ya lo ha enlazado el doctor Joverno es decir yo creo que no tengo mucho que justificar es decir que la lesión traumática como absolutamente un problema de salud y después de todo lo que ha comentado el doctor Turegano está suficientemente justificada para ver cuál es la necesidad de una formación adecuada en este tipo de países en todos especialmente en aquellos donde no se accede o no hay unos recursos suficientes ya han dicho ese mundo ese mundo tan grande que a la vez de grande es absolutamente desigual pero gracias a Dios hay una serie de personas desde hace muchos años que caminan siempre luchando para conseguir que esa desigualdad cada vez sea menor nuestro objetivo esencial es que todo el mundo todo el mundo del mundo mundial acceda de igual modo a un sistema de salud global y equitativo por eso surge que hablará después del doctor Juan Carlos Puyana de algo tan emocionante y ambicioso como es la cirugía global ante la desigualdad en la repartición de especialistas de acceso a tratamientos quirúrgicos empieza a trabajar para crear un sistema mucho más equitativo global que dé las mismas oportunidades a todo el mundo y he repetido y he querido poner en la diapositiva pues parte de los datos que ha repetido el doctor Turegano que ha presentado y que ha repetido el doctor Jover porque no hay que justificar es que está completamente justificado la necesidad de realizar una formación adecuada en un paciente traumático madre mía 5,8 millones de muertes 90% de las muertes de trauma ocurren en esos países de media y renta baja pero es que la mitad de las camas a hablar del doctor Turegano en África Oriental están ocupados por pacientes traumáticos deficiencias es que no hay ni siquiera en muchos de esos países una organización adecuada de un sistema de atención prehospitalaria que significa que la primera atención que recibe este paciente es en un hospital si rascamos y buscamos donde radica el problema está claro que ese problema no se debe a una sola causa hay muchas más causas es decir que cada país es distinto incluso dentro de cada país diferentes áreas geográficas con realidades accesos y recursos distintos los que saben mucho de esto los expertos dicen que esas causas multifactoriales sobre todo se van a deber como podéis imaginar pues a una falta de recursos tanto materiales como humanos un entrenamiento inadecuado como acceden nuestro personal no nuestro el personal sanitario de esos países a esa capacitación es decir es adecuada es incompleta y dentro de esa capacitación como son capaces de mantenerla en el tiempo por lo tanto es necesario una serie de acciones porque al final el objetivo es que esa brutal mortalidad descensa todas esas medidas que vamos a utilizar y que voy a compartir con vosotros tienen que retribuir que hay que descender que nuestros pacientes desciendan en morbi mortalidad está clarísimamente demostrado como países de renta más alta cuando ponen en marcha una serie de proyectos protocolos para la atención del paciente por el traumatizado esa mortalidad desciende pero que fácil es hablar de eso cuando nosotros desde la AEC llevamos 20 años poniendo en marcha impartiendo cursos a TLS yo querría decir creo que es verdad que todavía tenemos mucho que mejorar en nuestro país en cuanto a la atención del trauma pues imaginaros en aquellos países con menos recursos donde escasamente se ha puesto en marcha nada de esto lo difícil que tiene que ser llegar a una equidad y no es mía como podéis imaginaros esta frase es una frase de ese proyecto ambicioso que he hecho referencia al inicio de la charla de la cirugía global pero quiero también quiero busco en el paciente por el traumatizado busco en la formación esa equidad en todos los países y bueno y cómo vamos a hacerlo realidad qué herramientas tenemos a la hora de plantearos una formación adecuada que no sea difícil pero que sí que llegue al mayor número de países y porque vamos a empezar por cursos fijaros y eso solo es una pequeñita representación fijaros la gran oferta la grandísima oferta que hay de cursos relacionados con atención al politraumatizado bueno se dice y bueno es criticable y que bueno ATLS es uno de los cursos que parece a nivel mundial que se reconoce como el gol estándar en el manejo al paciente politraumatizado pero en torno a él surgen muchas opciones distintas ejemplos os pongo en la diapositiva como puede ser el de Nueva Bien Situ de Amacor es un curso europeo que aúna el trabajo en equipo con la atención al paciente temporal traumatizado de ATC TSTC donde cirujanos y anestesistas juntos intentan enseñarnos cómo manejar el tratamiento definitivo del paciente traumático tenemos también cursos más específicos dirigidos a traumatólogos el curso esencial de trauma en los países latinoamericanos y otros cursos como el ATCN de atención al politrauma para enfermeras y otros diferentes cursos que vamos a ir comentando y claro es decir cómo podemos es decir estos son cursos que están creados en países en Europa en países norteamericanos en países de altos recursos cómo hacemos para implantarlos por ejemplo el ATLS una de las críticas que se le hace muchas veces es la dificultad en la implantación ¿por qué? porque tiene un coste elevado porque muchas veces se limita solo como multico-receptor a los médicos además a veces es difícil contextualizarlo en un país con menos recursos cuando hablas por ejemplo de la embolización o del protocolo de transfusión masiva con todos los medios las sangres y todo lo que podemos utilizar por eso surgen otros cursos que parece que llegan a mayor grupo de estamentos del personal sanitario como puede ser el Rural Trauma Course o el Primary Trauma o el Trauma Team Training que parece que se adaptan mejor a esa realidad de países con recursos más limitados pero claro eso está muy chulo es decir toda esta oferta está estupenda pero lo que tenemos que hacer es enfrentarnos y plantearnos cómo podemos llegar a poner en marcha estos cursos por lo tanto nos tenemos que plantear cómo elegimos cuál puede ser el curso más adecuado pues necesitamos medir una serie de parámetros que nos digan cuál es el curso que podría adaptarse mejor a esa realidad ¿qué parámetros podemos medir? pues la efectividad mide la capacidad de mejorar o influir el amor y mortalidad de esos pacientes además también la adquisición de destrezas y de conocimiento para el personal sanitario que recibe esos cursos idoneidad se hace referencia a la continuidad de ese perdón a cómo se adapta ese curso ese curso en el entorno para eso es muy importante la implicación del personal de ese lugar a la hora de valorar cuánto se involucra durante el desarrollo del curso sostenibilidad mantenimiento en el tiempo muy importante está genial ir a un día una semana a hacer un curso pero debemos reacreditar para que haya una continuidad en el tiempo y multidisciplinar que abarque y que llegue al mayor número de estamentos de personal sanitario por supuesto que sea coste económico lo suficientemente asequible para este tipo de países un artículo tremendamente interesante muy reciente que lo que hace es comparar todo ese abanico de cursos con los parámetros que os he comentado y si os fijáis un poco pues es el cumplimiento mide el porcentaje de cumplimiento a la hora de someterse a esos parámetros que deberían ser los que debemos seguir a la hora de poner en marcha un curso fijaros la buena evolución de los pacientes o la mejoría de las destrezas y conocimiento del personal sanitario estarían en relación con la efectividad del curso en cuanto a la amplitud en temas que abarque al mayor número de personal sanitario y de compromiso local hablaría a favor de la idoneidad del curso y el seguimiento mayor de seis meses en esta efectividad y receptificación haría referencia a la sostenibilidad fijaros como llama tremendamente la atención un 1% en cuanto a la implicación en el descenso de la mortalidad un 1% en cuanto a la recertificación es decir no hay los cursos no miden la capacidad de ver esa continuidad en el tiempo pero claro no todo es tan estupendo lo que sí que nos hemos dado cuenta lo que sí que se han dado cuenta los que saben un poco revisando la bibliografía es que de todos estos estudios realizados que hemos compartido solo el 33% evalúan de forma adecuada y completa las necesidades reales antes de implementar el curso y fijaros solo un 1% miden el efecto sobre la morbi-mortalidad tras los cursos por lo que es difícil concluir cuáles son los beneficios reales sobre los pacientes tras la realización de estos cursos sí que se hizo en Ruanda por ejemplo donde se midió que tras la implantación de la TLS como si descendió de forma ostensible la morbi-mortalidad de esos pacientes en cambio en Zambia y en El Salvador la implantación del PTC el Primary Trauma Care no tuvo ese mismo resultado no consiguió descender la morbi-mortalidad de estos pacientes por lo tanto hay una gran dificultad en la estandarización por la variabilidad tan grande que hay en cada país y por desgracia hoy por hoy pues no hay un consenso claro sobre cuál sería el curso más apropiado más adaptable coste-beneficio a la hora de poner en marcha una formación dirigida al manejo del paciente por lo que es el trauma y traumatizado por lo tanto no nos desanimemos lo que nos plantea esto es nos tenemos que cargar las pilas porque lo que tenemos que plantearnos es el curso que elijamos imaginaros que un grupo de instructores de la TLS pues van a Mozambique o instructores de TSTC van a Mozambique bueno tienen que plantearse qué es lo que tienen que hacer para adaptarse a la realidad de estos países mayor claramente estandarización con mayor uniformidad y estandarización de los contenidos y destrezas a su realidad y por lo tanto indiscutiblemente una evaluación completa previa a la implantación de esos cursos para eso imprescindible implicar al personal local yo creo que tienen que sentirse protagonistas de sus necesidades tienen que sentir que el proyecto forma parte de ellos mismos y debemos claro debemos valorar cuál es la disponibilidad de esos recursos materiales y humanos tenemos que ver cuál es la prevalencia en cada país de esas lesiones traumáticas debemos conocer cuáles son los métodos que existen de capacitación y además cómo esas personas acceden a esos métodos de capacitación con qué cuentan ese personal sanitario para darles visualización y realidad otro factor muy importante como he dicho es la recertificación está muy bien que vayamos y ayudemos e impliquemos al personal sanitario con un curso pero es obligatorio proporcionarles una forma de continuidad recertificar en la TLS por ejemplo lo que te pide siempre y te obliga a recertificarte cada cuatro años la Organización Mundial de la Salud en sus directrices en las vías de mejora de calidad en la atención del manejo en el trauma obliga a recertificarse dar un plan de continuidad para que esas competencias adquiridas en ese primer curso puedan mantenerse en el tiempo otro tema otra herramienta a la hora de plantear una formación adecuada en el trauma programas posorados ¿qué pasa? en esos países la mayoría están relacionados con la cirugía vienen en formatos de doctorados de residencias de máster de fellowships la mayoría solo en los programas de trauma y cirugía aparece cierto contenido en destrezas y conocimientos en trauma pero no está bien definido el tiempo que se dedica a esa formación en trauma duración dos, cuatro cinco años pero nada en el resto de las especialidades quirúrgicas ¿qué es lo que debemos hacer? pues bien claro bien claro ni que fuera yo la bomba bien claro es decir todo programa de posgrado integral y eficaz en su capacitación para manejar a un trauma debería incluir cursos de ATLS cursos cortos de ATLS o de manejo de paciente politraumatizado adaptados a la realidad de esos países y además una estancia un poquito más prolongada donde el especialista que acude a ese país pueda sumergirse en la realidad en la actividad asistencial de esos especialistas es decir vivir diariamente sus necesidades para poder enseñar formar de forma conjunta en aquellas necesidades verdaderamente reales ¿no? otras herramientas las rotaciones ¿cómo? pues en modo de convenio ¿no? un ejemplo podría se me ocurre a mí que podría ser hay un convenio desde hace años la AEC con un hospital en Baraguana perdón en Johannesburgo el hospital en Baraguana donde RS5 y y Juntos Jóvenes rotan durante tres meses pero es que no solo van españoles sino que van especialistas de todos otros países cercanos en África ¿no? y allí aprenden ¿no? otra de las opciones podría ser los intercambios de especialistas ¿no? especialistas que van a países de Europa en Estados Unidos a aprender o especialistas de esos países que van a países de menos recursos a enseñar y a compartir y a vivir la realidad de asistencia como decíamos para poder aportar sus conocimientos ¿no? y como no pues intercambio de residentes de forma bidireccional rotaciones de tres cuatro cinco meses en diferentes hospitales tanto en África Latinoamérica bueno países que puedan aportar cosas importantes para su formación me vais a permitir un poquito que os cuente ¿no? pues varios de los proyectos que de los que han formado parte pues compañeros hemos formado parte compañeros tanto del grupo de colaboración como de la de la sección de urgencias proyectos que se realizaron en Mozambique y Cabo Verde pues hicimos durante un tiempo de cinco o seis años cuatro cursos de atención al paciente por el traumatizado los años dos mil cuatro siete y diez el último incluimos en ese curso ATLS un curso de instructores instructores para dar pues continuidad ¿no? a la formación local desde los cuales pues bueno yo ha dirigido enfermeras y guía médicos y estaba financiado por la CID y con apoyo científico como he comentado desde la AEC impartido por instructores y colaboradores del grupo de la sección de cirugía de urgencias asimismo también se realizó actualmente desde el 2019 durante ese periodo del 2010 al 2019 perdimos un poco el contacto hubo un cambio de interlocutor local supimos que esas personas que habíamos formado habían hecho de forma intermitente algún curso de manejo y politrauma y se pusieron de nuevo en contacto en el 2019 para pedirnos la implementación de una TLS marcar registrar la TLS y lo que decidimos fue pues hacer un apadrinamiento ¿no? TLS España apadrinaba a Mozambique a Maputo para implementar hicimos todos los requerimientos para ese convenio se firmó el convenio en el 2019 y el COVID nos paró estamos ahora en el 2022 volviendo a conectar hemos tenido problemas con los interlocutores uno de yo creo de los mensajes importantes es que hay que elegir el interlocutor local más adecuado para que esos programas puedan tener cierta cierta continuidad un programa posgrado que también se realizó en Mozambique en el 2015 ante la escasez de especialistas auspiciado también por la EFID el Ministerio de Sanidad de Maputo se puso en contacto con la EFID para pedir formación para capacitar a los formadores de esa ciudad y de ese país varios países formaron parte de esos proyectos España empezó con líneas de intervención más generales en cuanto a la mejora de la capacidad docente de esas personas y después con el tiempo hicieron actividades más específicas según la petición que nos iban realizando ese país como si realizaron cursos de laparoscopia y alguno de infecciosas y dos proyectos un proyecto en Níger un proyecto tremendamente ambicioso estupendo que está actualmente en vigencia ante una petición de Níger a la hora para formar también especialistas en ese país se puso en contacto del hospital en Aimei y en el Ministerio de Sanidad de Níger para una serie de acciones formativas en finales de enero de 2019 se hizo ese viaje de identificación con el doctor Turegano como encargado del programa de cirugía y el doctor Olmedilla como encargado del programa de anestesiología las primeras acciones formativas que se realizaron fueron una formación en atención inicial al paciente que es traumatizado se han hecho dos cursos el último en marzo de este año con un grupo de especialistas anestesistas neurocirujana cirujanos e intensivistas con esas acciones que veis en la diapositiva además del curso de manejo de politrauma workshops en traumatismos y urgencias quirúrgicas cursos de diaria difícil y cursos de RTP y fijaros siempre se pretendió que fuera un proyecto con continuidad a medio largo plazo y fijaros ya solo todas las cosas que se ambicionan en realizar apoyo a la estructuración de urgencias el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva apoyo en la formación en trauma urología y neurocirugía y más y más y más y vais a permitir leer esta diapositiva cuando son las reflexiones de todos aquellos que hemos ido a esos proyectos que os he compartido que yo creo que reflejan mucho los sentimientos de lo que supone compartir con esas personas y ofrecer lo que podemos fijaros objetivo importante enseñar a los que enseñan para mí siempre ha sido algo tremendamente importante son necesarios nuevos modelos de misiones humanitarias la cooperación debe ser formativa y constructiva buscando buscando no es que no me pasa como a que no lo veo buscando su autonomía es una cooperación formativa donde no se recogen los frutos de forma inmediata sino que es algo que se cuece a fuego lento es importante que valoren la necesidad como un proyecto suyo trasplantar nuestros modelos a otra realidad no funciona y no da continuidad no hay una receta perfecta fijaros llevamos cooperando muchos años y no siempre conseguimos lo que o conseguimos lo que deberíamos esperar está pasando algo que pasa utilizar la asistencia para formar a los profesionales sumergirnos en su realidad y hablar de las cosas que pasan en su vida diaria adaptarse a su me vais a permitir terminar quería terminar la charla con dos frases de dos personas tremendamente inteligentes pero no me dejan una si queréis os la leo una es Walt Disney que dice no está pasando como a el doctor la mejor manera de empezar es dejar de hablar comenzar a actuar pero esta es la que tremendamente me llama es decir hasta que no seamos capaces de aceptar como obligación que todos los habitantes del mundo tienen derecho a una vida digna no podremos hablar de una humanidad civilizada muchas gracias pues muchas gracias Soledad me ha encantado estas dos últimas frases y por supuesto la diapositiva anterior de las reflexiones finales me ha parecido muy interesante y vamos a dar un paso más adelante vamos a hablar ahora de investigación vamos a hablar ahora de Global Surgery ya hemos dicho hemos mencionado este término ya un par de veces que a lo largo de la tarde y para ello contamos con una persona conocida por todos Juan Carlos Puyana cirujano de la Universidad de Pittsburgh miembro de la Universidad de la Universidad invitado habitual en muchos de nuestros congresos y siempre dispuesto a ayudarnos y a participar en todas nuestras actividades cuando quieras adelante Juan Carlos muchas gracias ¿me escuchan? perfectamente bueno voy a poner el timer para que yo no use solo 10 minutos porque no vamos a poder escuchar los casos entonces voy a apresurar los conceptos y ya como todo el mundo habló del problema epidemiológico y de la importancia de la educación me voy a centrar en dos o tres cosas la primera es imposible hablar de salud global en cirugía sin leer las recomendaciones de la Comisión Lancet la Comisión Lancet puso un orden y puso un lenguaje a cual todos nos podemos referir pero los conceptos y los déficits que fueron resaltados por la Comisión Lancet son muy antiguos y siguen prevalentes y no los hemos resuelto esa es la realidad con Comisión Lancet o sin Comisión Lancet hay mucho trabajo por hacer y como dijo Soledad queremos ofrecer cuidado quirúrgico equitativo en el mundo es una misión imposible de cumplir pero cada paso es fundamental y en ese paso la investigación tiene que ser parte central de lo que hacemos si no no podemos medir la efectividad de los cursos o las intervenciones o las innovaciones mi misión hoy es convencer al grupo de cooperantes que estamos aquí hay 100 personas la gran mayoría de ellos españoles y otros de habla hispana que están me imagino aquí porque quieren aprender de ambas cosas de trauma y de cooperación ¿cómo combinamos estas dos ideas? bueno la Comisión de Lancet dice que hay que entender la necesidad para entender y medir la necesidad el cirujano debe saber salud pública y conceptos de liderazgo si no no se pueden cambiar las cosas de ahí que en el medio de la necesidad es el papel del cirujano global del cirujano cooperante y su entendimiento de la salud pública debe saber de calidad y en trauma somos expertos en control de calidad porque quizá de las conductas más importantes que se enseñan en el ATLS y en todos los cursos de que hablaba Soledad es el concepto de mejoría de la atención médica y el acceso el acceso es quizá lo más difícil de arreglar ¿por qué? porque el acceso no es un problema solo de los países pobres y ya les contaré al final ¿qué queremos hacer? a ver si puedo pasar la diapositiva aquí que las oportunidades son muchas y mi misión hoy es convencer a los muchachos jóvenes de cómo se puede hacer investigación en salud global y en trauma investigar las actividades educacionales Soledad mostró todo lo que se ha hecho en Mozambique bueno ¿por qué no hacemos una escala de qué se aprendió después del curso? ¿cómo medimos la efectividad del curso? ¿la presencia del curso en el 2004 ha cambiado el desarrollo de la salud en Mozambique? esa es una pregunta de investigación la inserción de un registro de datos el trauma registry es una herramienta fundamental de la investigación en trauma y de la investigación clínica si vamos a una campaña si vamos a un proyecto si vamos a Etiopía si vamos a Bolivia bueno instalemos un registro de trauma y estudiemos los problemas clínicos del contexto local enseñemos control de calidad y iniciemos programas de prevención de lesiones que eso está muy ya muy muy establecido pero fundamental son dos palabras en esta diapositiva ninguno de estos se puede hacer sin colaboración es fundamental que el equipo de investigación colabore y les voy a dar dos o tres ejemplos de colaboración si me alcanza el tiempo y sobre todo publicar gran cantidad de las actividades que se han hecho en cooperación a través de todas las oportunidades que hay de cooperación en España el mundo no las conoce porque no se han publicado en inglés los países de renta media y baja son muchos y el problema es muy grande pero las barreras son las mismas y esto lo copió la convención Lancet pero se publicó en 1994 y en el trauma les llamo la atención a esta caja donde habla de disponibilidad y distribución geográfica el transporte las horas de atención ¿por qué? porque nosotros lo estudiamos en los Estados Unidos mire usted este dato si a usted le da un trauma cráneo encefálico en una zona rural de los Estados Unidos su mortalidad es más alta así sea por trauma violento o inintencional entre más nos movamos del área metropolitana al área no metropolitana todas las lesiones de trauma cráneo encefálico producen muerte luego no importa la renta Estados Unidos es un país rico el fenómeno de accesibilidad de transporte de atención prehospitalaria es fundamental y esto hay que estudiarlo e investigarlo en España en la última semana han habido dos muertos por hasta de toro en áreas rurales de España eso nos tiene que hacer pensar que la atención médica en una en un país de alta renta como lo es España está fallando en áreas prehospitalarias porque no sabemos si estas muertes fueron prevenibles y las oportunidades para el cooperante español son muchas Soledad ya habló claramente de esos programas recíprocos de entrenamiento sé de muchos cirujanos españoles que se benefician de ir a Colombia a aprender trauma en Colombia ¿por qué? porque a pesar de que la renta ya es más baja los cirujanos saben mucho de trauma la oportunidad de que el cooperante español pueda involucrarse con una ONG es quizá de las más altas del mundo estoy asombrado de todo lo que se puede hacer en cáncer en tiroides en hernia y en trauma y ahora existen proyectos en donde el cooperante español tiene la oportunidad de participar en proyectos de investigación a través de este los programas nuevos de Horizon de la Unión Europea se vuelven a abrir ahora en el 2022 y como nadie ha hablado de esto ya José Mari inició una colaboración con la AEC ningún otro país yo no creo ni en los Estados Unidos existe una relación tan directa entre una oficina del gobierno y la sociedad española de cirugía para abrir la oportunidad de cooperación dos ejemplos rápidos porque me quedan solo tres minutos pero me voy a obedecer al trauma la inserción del catéter foli esto lo inventaron los sudafricanos se usa ampliamente en Colombia en Chile en Guatemala esto no existe en el ATLS ¿por qué? porque los americanos no creen en ello bueno y estudiémoslo y eso es lo que está haciendo este grupo de Guatemala lidiado por Sabrina que acaba de presentar este trabajo en el MIT la semana pasada en Boston ¿qué es esto? colaboración chilenos guatemaltecos colombianos y americanos están trabajando en un estudio para enseñar control de la hemorragia en bomberos prehospitalarios en Guatemala y ya se han ganado un millón y medio de dólares en este proyecto y están en la fase 3 esta es Sabrina no me demoro este es otro proyecto una bomba de autotransfusión que la inventaron un grupo de mujeres de una compañía de esas startup en Baltimore y ahora lo están usando por todo África tuve la oportunidad de evaluar el uso del Hemofuse en hemorragia en hemorragia y fíjese funciona perfecto si ustedes van a trabajar yo estuve ahora en Turcana con Carmen en febrero el área de traumatología de esta zona de Kenia habían españoles ahí operando todos los días trauma y ojalá hubiéramos tenido un sistema de autotransfusión y ellos inventaron su propio modelo de educación se inventaron un simulador enseñaron cómo usar el proyecto de autotransfusión y esto lo publicamos les ayudamos a la gente de Ghana y de Malawi a publicar esto y está ahora en marzo de este año presentamos el proyecto y por último aunque esto no es trauma gracias a la colaboración y a la coparticipación entendimos lo que había hecho un grupo de la Universidad Cardenal Herrera de Valencia en Filipinas y con la ayuda de un estudiante de Estados Unidos de la universidad que entiende de salud móvil convertimos el trabajo muy fascinante que había hecho Belén y su grupo en Filipinas a través de una cámara de teléfonos donde ellos enseñan cómo se hace una grabación de la infección en cirugía y esto mostró que la introducción de un sistema de aprendizaje de los médicos y de los pacientes para reconocer la infección se puede hacer a través del uso del teléfono así que y no les voy a hablar de esto porque este es el proyecto de Kenia pero se me acabó el tiempo y quiero que haya tiempo para las preguntas pero mi intención era en resumen invitar a todos los españoles latinos y hispanoparlantes que están en esta charla de que la colaboración internacional es importante de que la cooperación es fundamental y que si no se hace investigación no podemos demostrar lo efectivo que son estas actividades muchas gracias y ahí hago la pausa en 10 minutos muy amable Muchas gracias Juan Carlos yo creo que nos has abierto los ojos hemos dado un paso más adelante y nos ha abierto los ojos a lo importante que es registrar investigar y publicar también en todo este tipo de acciones que hacemos en todo este tipo de países y otra cosa muy importante que también has dicho es la accesibilidad accesibilidad que tienen hay países ricos que tienen una excelente sanidad en las grandes ciudades y sin embargo en zonas rurales en zonas cercanas a las selvas por ejemplo en zonas muy pobres donde hay muchos muchos ciudadanos que tienen enfermedades y que no tienen acceso a la sanidad en las ciudades grandes tienen una sanidad estupenda pero hay muchos pacientes que no tienen acceso a esa sanidad porque viven muy lejos de ella y también esto habría que estudiarlo y que mirarlo bueno pues ahora damos si queréis como unos 3, 4 o 5 minutos por si hay alguna pregunta de la audiencia a través de preguntas y respuestas podéis hacer las preguntas que os parezcan oportunas a las personas que estáis conectados yo mientras sale alguna pregunta le voy a ir haciendo una pregunta primero a Fernando comentabas antes Fernando que con acciones sencillas a veces se pueden salvar muchas vidas tú has estado en muchos de estos países has trabajado en programas de implementación en estos países que tienes algún ejemplo de alguna acción sencilla que tú crees que en el tema del trauma se podrían hacer para y también desde el punto de vista organizativo para salvar más vidas y disminuir la mortalidad que tienes algún ejemplo Fernando hombre medidas de salud pública se implementan muchas en muchos países en fin es clásico el ejemplo de la obligatoriedad del casco en las motos todavía sigues yendo a muchos países de estos y ves pues que hay mucha motocicleta que no llevan el casco y en la moto el casco es sinónimo de vida pero yo insistiría quizá un poco en los programas de aparte de educación de la población que creo que es labor de los gobiernos o de los ministerios de salud yo insistiría en el tema que ha comentado Soledad y Juan Carlos de la formación de la investigación en la formación a mí me sigue resultando una realidad un poquito incomprensible y si queréis un poco cruel también que un curso como el APLS de una efectividad reconocida a nivel mundial tenga tantísimas dificultades todavía para implantarse de manera oficial en la mayoría de estos países de renta baja y media porque no existe dentro del del APLS digamos internacional o norteamericano como deberíais llamarlo ninguna cláusula que permita abaratar costes de este curso en aquellos países pues que no pueden pagarlos entonces tienes que andar ahí con tricuñelas dar una especie de ATLS a veces un poquito disimulado no llamarla ATLS porque tiene un copyright a mí esto me parece desde mi punto de vista incomprensible incomprensible siendo un curso de una efectividad tan probada el por qué no existe un mecanismo educativo que permita que este curso se pueda implantar en los países que más lo necesitan lo necesitamos todo pero quizá particularmente estos países de renta baja y media y poderlo hacerlo y que bueno que sea un curso que se abra camino porque mejora de una manera increíble la asistencia primaria al paciente por lo que no quizá yo considero que es un aspecto muy importante y por eso quería comentarlo muy bien soledad un poco también siguiendo lo que decía Fernando ¿qué podemos hacer los países ricos para que el ATLS simplemente en estos países pobres ¿qué podemos hacer los países ricos? y luego si te parece que el ATLS habría que hacer un ATLS modificado para estos países la pregunta es a Soledad ¿no? sí sí, sí a Soledad así para vale, vale no, Fernando tiene toda la razón del mundo pero es por desgracia es lo que hay es decir cuando tú el ATLS está organizado ya sabéis que bueno nace hace cuarenta y tantos años American College of Surgeons entonces los países nos dividimos en regiones geográficas a la hora de la organización y cada y por ejemplo nosotros que somos la región 15 somos Europa y partes del África Negra ¿no? nuestro área de la región 15 la formamos Europa más países de la región 15 y existe el concepto de promulgación hay un departamento que se encarga de promulgar cursos de ATLS bajo una petición de países de bajos o con limitación en recursos que piden a la región 15 o la región que sea de la ATLS que les ayuden a la puesta en marcha esa promulgación solo implica que tú vas ahí un grupo de instructores internacionales van con el director de la región y ponen en marcha ese curso y luego ya no me acuerdo de más pero hay otra opción que es el partnership que es el apadrinamiento que es lo que os he comentado que hemos elegido que estamos haciendo con Mozambique o que vamos a empezar a otra vez donde supuestamente caminamos con ellos durante 4 o 5 años hasta que formamos el grupo suficiente de personas locales para poder dar continuidad pero económicamente lo que quería y doy otra razón a Fernando no hay ningún apoyo es decir no hay unas becas desde ATLS desde el American Culture Surgeons a la hora de dar continuidad o abaratar costes no existe o sea me avergüenza decirlo pero no existe sino que tenemos que buscar cada país que quiere ayudar esos países una forma como puede ser la Agencia Española de Cooperación o cualquier ONG que nos ayude a poder implementar económicamente esos cursos sabiendo que los que vamos ahí no cobran absolutamente nada por supuestísimo entonces es un problema gordísimo que el ATLS no tiene solucionado hoy por hoy y en cuanto a la adaptación pues yo creo que sí indiscutiblemente hay cosas aspectos de la ATLS que son que no que países con recursos más limitados no cuentan pues una embolización como decía antes diferentes 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 conceptos que hay que adaptarlos a una realidad indiscutiblemente indiscutiblemente hay alguna pregunta a largo del chat me parece que hay alguna pregunta ¿no? sí tenemos un par de preguntas que nos hacen en el chat y bueno la primera de ellas sería que nos escriben desde Perú y nos preguntan qué programas existen actualmente en Latinoamérica informativos ¿qué programas hay? tú sabes quizás Juan Carlos tú es el que más conoce los programas en Sudamérica ¿qué programas ahora mismo hay de poli-trauma en Latinoamérica? la persona que hace la pregunta debe consultar la página de la Sociedad Panamericana de Trauma la Sociedad Panamericana de Trauma es un ejemplo clásico de salud global que existió desde antes de la Comisión Lancet la Bolsa de Bogotá se la enseñaron los colombianos a los americanos eso fue salud global quíralo o no pero ellos aprendieron y el enfoque al trauma penetrante que se hace en Latinoamérica es único porque desgraciadamente allá hay más trauma penetrante que en el resto del mundo para quien quiera enterarse de proyectos de educación inclusive algunos de investigación la primera referencia es la Sociedad Panamericana de Trauma y de ahí hay otros hay otros proyectos pero yo creo que ese sería por empezar ese y también nos preguntan que dado que claro que el futuro de la cooperación está en la formación a pesar de eso la mayoría de los cooperantes funcionan a través de pequeñas campañas quirúrgicas entonces la pregunta es si deberíamos anudar esfuerzos en que estos cooperantes puedan llevar formación estandarizada básica en politrauma aunque no sean expertos en trauma es decir unir a las propias campañas quirúrgicas formación en politrauma esa es una de las misiones de la sección de trabajo de cooperación que en este momento se ha tomado a través de la Asociación Española de Cirugía es importante resaltar y comunicarle a todos los asistentes al webinar que cada día se está haciendo un esfuerzo mayor no solo para que en estas campañas se hagan esfuerzos de investigación pero también de formación la necesidad existe si alguien quiere ir a hacer un servicio debe hacerlo porque cada cirugía que se hace en Turcana o en Mozambique le mejora la calidad de vida a un individuo no hay duda pero desde el punto de vista de salud pública son las intervenciones a nivel población las que van a cambiar e inducir la presencia de sistemas de salud que es lo que se necesita en estas zonas de pocos recursos Yo quería lanzar una última pregunta y es dado que hemos hablado mucho de formación pero sobre todo de formación a los médicos locales también quería preguntar cuál es un poco la diferencia en la formación a los cirujanos que cooperamos o qué enseñanzas tenemos que llevar o sea qué tenemos que aprender nosotros para poder ir a tratar politrauma o al encontrarnos un politrauma en los territorios cómo abordarlo ¿Quién le hace la pregunta? Ahí no En verdad en general o sea ¿cuáles son las diferencias o cómo tenemos que cambiar el chip a la hora de abordar el politrauma cuando vayamos cuando estemos sobre territorio? Bueno yo sí que este contexto tenemos que ir con la idea de que vamos a encontrarnos un ambiente con muy pocos recursos pero como el ATLS nos ha enseñado se puede hacer las cosas bastante bien con pocos medios ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar pues transmitir nuestra experiencia nuestra experiencia formativa todos aquellos que somos o hemos sido instructores de ATLS de STC y otros cursos de trauma que hay muchos en la asociación de cirujanos y en la sección de trauma y también muchas veces pues adaptar adaptar ese curso formativos pues a la realidad del país ¿no? De nada sirve que nosotros insistamos a lo mejor en trauma grave en decirles que esto se trata con la geografía en los países ricos por ejemplo si estamos viendo una fractura de pelis esto lo hemos comentado muchas veces y lo que tenemos que enseñarles es el packing preperitoneal ¿no? Quiero decir tenemos que adaptar tenemos que adaptar esas enseñanzas pues a los medios locales pero yo creo que eso puede hacer una muy buena labor y de hecho en aquellos sitios donde se han dado cursos de politrama y luego tenemos una retroalimentación de lo que opinan los alumnos los médicos que lo han seguido la verdad es que las evaluaciones por lo menos en mi experiencia han sido siempre muy positivas y muy buenas ¿no? Entonces yo creo que con poquito que sea la gente allí a nivel local lo agradece muchísimo y es mucho lo que se puede hacer con bueno con un esfuerzo siempre pero bueno tampoco es una cosa extraordinaria en cuanto al esfuerzo que nos supone ¿no? Es decir que las posibilidades abiertas son muchas Una cosa que yo creo que es importante también a veces en este tipo de países es conocer el país es que un país es muy diferente a otros y muchas veces conocer la realidad de ese país antes de llegar a dar los cursos es importante yo recuerdo en Cabo Verde cuando fuimos a dar el curso acordaros que hay que poner oxígeno al enfermo y dice no en el servicio de urgencias aquí no tenemos oxígeno y pues ya empezamos mal si no tenían oxígeno evidentemente lo primero que dijimos fue que tenían que tener oxígeno que eso es lo primero que había que luchar por tener oxígeno en la urgencia pero empiezas a meter la pata en muchas cosas por no conocer la realidad de los países muy bien pues yo creo que vamos a pasar ya a los casos porque si no vamos ya hay más de tiempo ¿nos presentas tú? Pues vamos pasando a los casos yo quería sumarme a los agradecimientos tanto a la Asociación Española de Cirujanos como a ICIAR y a José Manuel Aranda por que sea posible este webinar que está siendo muy interesante muchas gracias a los ponentes que sin duda ha sido muy esclarecedor para todos y para los residentes como yo soy pues mucho más y nada presentar a los dos ponentes que van a presentar los casos clínicos en primer lugar Pedro Cava que es jefe de sección en la unidad de trauma del 12 de octubre y tiene una amplia experiencia en politrauma nos va a presentar un caso clínico Voy, voy empezamos a ver bueno pues confirmadme si me oís te escuchamos bien bueno voy a ir rápidamente voy a presentar un caso que creo que puede ser interesante por dos cosas primero porque es uno de esos pacientes en los que los traumatólogos y los cirujanos o trabajamos juntos o no va a salir el paciente adelante y segundo porque es una patología de las más graves a las que nos podemos enfrentar y me gustaría que los asistentes pensaran en cómo se puede resolver esto si no estuvieran en un hospital de primer nivel en España o en un país avanzado es un paciente que tiene un accidente una colisión como ha comentado antes Fernando un alcance posterior alta velocidad contra una motocicleta y posteriormente un impacto contra un objeto estacionario en la escena del accidente que está la imagen del accidente hace dos meses pérdida de conciencia veis cómo está el paciente sistólica de 120 frecuencia carga de 100 parece que tiene un dolor mal localizado en la cara derecha la tensión baja rápidamente empiezan con la resucitación allí mismo camilla, cuchara collarín rígido y un traslado relativamente rápido en 50 minutos a el hospital más cercano que era nuestro al llegar bueno ya podéis ver la A y la B el paciente con vida permeable pero en la C vemos que ha recuperado un poquito de tensión pero tiene signo de hipoperfusión periférica normotérmico glasgow normal y en la analítica inicial ya podemos ver pues que el paciente está hipoperfusido un láctico de 3,2 probablemente está empezando con una coagulopatía hacemos las medidas iniciales que haríamos en un hospital de primer nivel bueno pues monitorización fijaros que este paciente ya tiene un error que es que no venía con la faja pélvica de entrada ya lo veremos después un introductor subclavio derecho se inicia el protocolo de transfusión masiva el paciente se intuba y se utiliza se pone en la valoración secundaria bueno lo que podemos ver en este paciente lo que destaca voy rápidamente a las lesiones más importantes abdomen doloroso a la palpación con signo de irritación peritoneal un importante edema escrotal con rectorragia franca y en el tacto rectal una ruptura completa del esfínter anal el paciente se sonda sin hematuria sin mayores problemas aparte tiene lesiones periféricas ósas pero que quizás no son importantes ¿qué hacemos con este paciente? bueno pues protocolo ATLS tora normal y aquí vemos la pelvis voy a resumir rápidamente es una radiografía hecha sin faja y aquí se ven ya muchas cosas el TAC en este caso veremos que no nos va a aportar demasiado aquí ya vemos apertura de la sínfisis vemos que una sacroiliaca está cerrada la otra sacroiliaca está abierta una lesión inestable de pelvis bueno vamos a ver la primera pregunta no sé si creo que el Alberto nos puede lanzar esta pregunta es un paciente con una fractura de pelvis inestable que probablemente es abierta con una estabilidad hemodinámica progresiva está empeorando y me gustaría que contestarais ¿qué creéis que es la mejor opción en este caso? seguimos con el protocolo y hacemos un ecofas nos vamos al TAC para ver lesiones o nos subimos al quirófano para empezar a resolver de manera directa el problema del sangrado vamos a dejar 15 segundos para responder probablemente lo más ortodoxo en este caso es hacer un ecofas después de valorar el TAC pero evidentemente este paciente yo creo que estáis todos pensando que tendremos que subir más rápido que despacio al quirófano para hacer una exploración y para intentar detener el sangrado que parece que está localizado en la pelvis bueno pues siguiendo el protocolo ATLS un ecofas ¿qué tenemos en el ecofas? ya no puedo cambiar se me ha quedado bloqueado ¿vuelvo a compartir? sale y vuelve a compartir vale sale y vuelve a entrar quizás vuelvo a entrar bueno tenemos líquido libre extraperitonea ¿qué hacemos ahora? bueno pues aquí evidentemente tenemos menos opciones podemos hacer un TAC esto depende mucho de las condiciones del hospital en este caso hicimos un TAC lo voy a pasar muy rápido fijaros yo creo que hay varias cosas que se ven muy muy claras luego las vamos a ver vamos a ir de arriba a abajo bueno tiene más de sueno sea la que parecía tiene una fractura de sacro aparte de la apertura de la sacroiliaca y tiene yo creo una imagen que es muy característica en estas lesiones y que en este caso además es muy 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 evidente que es mucho gas en tanto intrapélvico como en el subcutáneo como en el escroto eso es un signo de fractura dióta de pelvis y es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces pasa desapercibido además tiene sangrado activo en el TAC y lo que nos informan es que tiene una desinserción completa de la musculatura de la pared abdominal gas ectópico y una fractura de pelvis inestable bueno pues ahora ya no sé si hemos ganado mucho con el TAC pero bueno tenemos una fractura abierta de pelvis con pared de lesión visceral asociada sangrado activo en el TAC ha pasado 80 minutos el paciente no está remontando quizás lo podríamos calificar como un respondedor parcial pero sigue aumentando el láctico ¿qué hacemos? bueno pues esta sería la segunda pregunta a veces estos pacientes lo que hay que hacer es insistir y seguir poniendo sangre podemos lanzar cuando quieran la pregunta Alberto podemos esperar ver si 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 conseguimos restablecer en parte la coagulopatía y el sangrado podemos hacer una arteriografía o podemos irnos ya directamente a quirófano para hacer un procedimiento de control del sangrado directo que en este caso probablemente sería como ha dicho Fernando antes un packing que un packing para hacerlo hace falta conocimiento anatómico y compresas no es una técnica compleja vamos a ver cuál es la respuesta de la audiencia bueno pues efectivamente probablemente en este caso es una fractura de la piel y lo que hay que hacer es ir a quirófano la otra opción es una arteriografía bueno nosotros como tenemos arteriografía y voy a tener que volver a salir muy rápidamente otra vez bueno pues hicimos una arteriografía aquí podéis ver antes realmente tenía un sangrado arterial que cuando se ve así como se ve aquí lo vais a ver ahora va a parecer una mancha pues realmente es un sangrado importante que es lo que está desestabilizando al paciente el sangrado se para después de la embolización esto se puede conseguir un efecto muy parecido con un arteriografía con un packing en buena posición bueno el paciente se traslada a quirófano aquí ya voy a contar lo que se hizo se le coloca primero un fijador en este caso hacerlo con la faja no era no era una opción porque teníamos toda la lesión rectal que había que explorar fijador primero supracetabular una exploración perineal en la que se ve una desinfección completa del recto con dislaceración rectal anterior de 980 grados un trayecto traumático lateral que asciende bueno tenía múltiples trayectos probablemente es una lesión tanto por arrancamiento como probablemente penetrante con algún objeto un hematoma mesosina un hematoma retroperitoneal o sea tenía muchas lesiones aunque el colon el intestino delgado del hígado del estómago no parecía que tuviera lesiones misteriales asociadas ¿qué hacemos en estos pacientes? bueno yo creo que este paciente aparte del fijador lo que hay que hacer es hacer una colostomía inmediata el problema de este paciente ahora es que el control de la infección y quizás desde mi punto de vista de traumatólogo importante resaltar que la colostomía cuanto más alta esté mejor porque si a este paciente tenemos que operar la pelvis tener la colostomía cerca siempre es un problema así que en cuadrante superior es el posible este paciente se hizo una limpieza de desbidamiento evidentemente luego tuvo algunos problemas aquí puede ya haber un tag en el que prácticamente ha desaparecido el gas tratamiento definitivo por nuestra parte bueno pues en este caso no hicimos fijación por delante aquí podéis ver los tornillos posteriores que es una técnica muy poco invasiva ha tenido algunas complicaciones con una paresia pero el paciente ha salvado la vida bueno conclusiones yo creo que en este caso podemos sacar dos conclusiones primero hay que controlar el sangrado y eso se puede hacer de dos maneras con un empaquetamiento y control directo del sangrado porque a veces en las fracturas abiertas de pelvis nos encontramos con el vaso sangrante al explorar la herida la otra opción una arteriografía con embolización quizás la mejor opción hacer las dos cosas primero un empaquetamiento y luego una arteriografía segundo control de la infección para esto es muy importante el desbidamiento la limpieza hay que estabilizar el hueso porque si no estabilizamos el hueso es muy difícil controlar la infección porque no podemos curar al paciente una colostomía en varilla en este caso fue imposible porque la lesión no era muy importante nada terminal y luego muy importante también revisiones quirúrgicas secuenciales para terminar ¿qué podríamos haber hecho diferente? si no tenemos TAC bueno pues exploración quirúrgica y empaquetamiento pélvico no tenemos arterio pues empaquetamiento pélvico la parotomía exploradora y recordar que si vamos a hacer un packing y una parotomía es importante hacerlo por incisiones separadas si lo hacemos a través de la misma incisión el efecto hemostático de las compresas no existe podríamos haber hecho distinto en este caso lo que he comentado primero un packing con revisión de la herida seguido de una arteriografía y la colostomía se puede hacer en un segundo tiempo cuando el paciente esté resuelto lo pongo al final un reboa bueno nosotros la experiencia que tenemos es muy limitada yo no sé si alguien lo querrá comentar no creo que que se ha hubiera aportado mucho en este caso así que en definitiva este caso se podría haber resuelto con menos tecnología de la que hicimos y esto era todo muchas gracias está ya conectado José Aranda si quieres tú comentar algo del caso o quieres hacer un comentario José pues muchas gracias José simplemente pedir disculpas a vosotros a vosotros y a todo el foro por no haber podido estar desde el inicio pero la agenda manda muchas veces y precisamente hablar de trauma vengo aquí a Barcelona y no he querido perder la oportunidad de conectarme un rato el rato que he podido estar con vosotros y deciros que es un placer pues simplemente poder participar en un webinar como este que aúna bajo la premisa del trauma a dos secciones tan importantes del AEC como es la de trauma de cirugía de urgencia y la sección de colaboración humanitaria así que nada más el caso yo a Pedro ya lo conozco hace mucho tiempo y entonces no me cabía duda que era un caso magnífico que iba a presentar que en la pelvis tiene muchísima experiencia que han sido pioneros con el Reboa realmente en España si ellos consideran que el Reboa aquí no podía haber aportado demasiado muy probablemente no lo hubiera hecho así que enhorabuena por el manejo y estoy totalmente de acuerdo contigo en todas y cada una de las secuencias que se han hecho con este paciente y nada más no quiero ocupar más tiempo porque andamos muy justos y queda otro caso por presentar así que simplemente muchas gracias a todos a vosotros por la invitación y espero que hayáis disfrutado del webinar Gracias José ¿Quieres seguir Ainhoa? Sigue Muchas gracias Pedro por presentar este caso la verdad es que es un caso muy interesante que podemos encontrar fácilmente como hemos hablado ya de la epidemiología del trauma en los territorios y que sin duda supone un gran reto a la hora de tratarlo Si os parece continuamos con el siguiente caso clínico y luego si hay alguna pregunta la hacemos al final porque vamos un poco justos de tiempo y el siguiente ponente es Juan Velasco Cruz él es cirujano general y laparoscopista en el hospital Germán Bus en Trinidad en Bolivia y viene a presentarnos otro caso clínico Hola ¿Qué tal a todos? Primeramente darles un fuerte saludo desde acá de Bolivia y agradecer a Isiar Larrañaga por la invitación Bueno vamos a compartirle un poco sobre este caso clínico sobre un trauma tórico abdominal por arma blanca Bien un poco de acerca de los datos del paciente 32 años masculino soltero lugar de nacimiento Trinidad Beni residencia actual Trinidad fecha de nacimiento 30 de diciembre del 90 la fecha de internación e intervención quirúrgica del paciente fue el 19 de abril del presente año y la fecha de ingreso fue el 23 de abril de igual manera del presente año ¿no? El motivo de ingreso urgencia del paciente fue por dolor torácico herida cortopunzante sobre línea espinoescapular en el noveno espacio intercostal y heridas múltiples y heridas múltiples en la cabeza un resumen sobre los hechos fue evidentemente una hora de evolución el paciente fue trasladado por presentar dolor en el mitórax posterior derecho fue de inicio súbito tipo urente de leve a moderada intensidad además de presentar una herida de aproximadamente un centímetro sobre la línea espinoescapular en el noveno espacio intercostal aparentemente por arma blanca secundario agresión física por una persona antisocial y también presentaba múltiples heridas contusas o connotadas en el cuero cabelludo producidas por una cadena a lo que refiere el paciente motivo por el cual fue auxiliado en el momento y fue transferido a urgencia de nuestro nosocomio el estado del paciente se encontraba en regular estado general estaba álgico hemoinámicamente estable piel y mucosas hidratadas normocrómicas y algo glasgo de 15 sobre 15 una presión arterial de 120-70 frecuencia cardíaca de 92 respiratoria de 20 saturaba 98% y tenía una temperatura axilar de 36 grados centígrados un examen físico lo llamativo lo positivo en cabeza presentaba múltiples heridas cortantes y contusas lo que refería el paciente aparentemente por una cadena con la que fue agredido cuello sin particularidades en tórax se encontraba con murmullo vesicular conservado en campo pulmonar izquierdo y el derecho tenía una disminución bien considerable en el campo pulmonar derecho específicamente en la base abdomen aparentemente un leve dolor a nivel de hipocondrio derecho debajo del reborde costal no muy marcado pero si presentaba él refería un leve dolor extremidades sin particularidades dentro de los exámenes dentro de los exámenes complementarios e imaginológicos que le hicimos al paciente en la analítica lo único relevante una leucocitosis de 17.000 y una glucemia elevada con 125 y dentro de lo que teníamos a mano en el hospital para poder hacerle era un rayo equilateral PA y lateral en lo cual podíamos evidenciar en la rayo equilateral de tórax podemos evidenciar el cuerpo extraño que aparentemente es un arma blanca que refería al paciente que fue agredido y en la placa PA también se puede evidenciar en esta zona el cuerpo extraño se evidenciaba que se veía que estaba enclavado en región tórax abdominal que ingresó por la herida que podíamos evidenciar de un centímetro aproximadamente sobre la línea espinoescapular en el noveno espacio intercostal derecho acá le podemos presentar de que debido a la placa de tórax que evidenciamos el cuerpo extraño inmediatamente el paciente fue ingresado a quirófano en el cual le hicimos una trocotomía posterolateral se visualiza el arma blanca enclavada en pulmón derecho en el óvulo inferior podemos evidenciar en esta zona de acá es lo que estaba el arma blanca que era un cuchillo de mesa en este otro video también podemos verificar en la imagen que también se ve en el óvulo medio estaba el arma blanca aparentemente el antisocial al momento de agredirlo hizo una palanca con la mano y el cuchillo se quebró y por eso se quedó ingrustado enclavado en tórax acá tenemos otro video también para poder ilustrarlos un poco se ve en el momento que estamos retirando el arma blanca y en ese instante hacemos la sutura puntos completos totales continuos con hilo cadgut para cerrar la herida que provocó el arma blanca en el pulmón y en este otro video continuamos con la sutura hasta verificar que haya un cierre permeable y no haya ninguna fuga de aire ni tampoco sangrado evidentemente sin ninguna complicación concluimos la sutura del pulmón y verificamos la técnica hacemos control de hemostasia podemos verificar de que está la sutura hecha no hay ninguna fuga no hay sangrado procedemos a la colocación del tubo de tórax cerramos cavidad torácica según técnica habitual fijamos el tubo de tórax a piel cierre de piel fin de la cirugía y paciente pasa a sala de recuperación sin ninguna complicación ahí estamos colocando el drenaje pleural la colocación la hicimos a nivel de la línea axilar posterior del tórax y vemos en el día 21 de abril hicimos la placa de control del paciente evidentemente se ve un pulmón totalmente expandido se ve el drenaje pleural bien colocado el débito fue evolucionando favorablemente desde su primer día posquirúrgico que en 24 horas tuvimos 400 ml seromático el siguiente día posquirúrgico que fue el 21 de abril tuvimos 110 ya tipo ceroso hicimos un control que es el que vimos hace instantes que no tenía ni hallazgos importantes y el tercer día posquirúrgico ya tuvimos 50 ml de tipo ceroso y bueno procedimos a hacer el retiro del drenaje pleural sin complicaciones y el cuarto día posquirúrgico el paciente es dado de alta y controles por consulta externa sin ninguna complicación ahí les comparto un poco de algún recuerdo que tuve con Isiar y con Josian que son amigos de años y que compartimos con la organización haciendo cirugía aquí en Bolivia eso les puedo compartir en cuanto al caso clínico gracias muchas gracias Juan hay una pregunta de la audiencia hacia ti que te preguntan si antes de retirar el arma blanca refierencias el pedículo pulmonar mucho antes mucho antes de eso sí verificamos y evidentemente no había ningún tipo de lesiones no había nada es más nosotros teníamos el temor de que quizás al ingresar a la iglesia lesionada por la 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 Otra pregunta que se realiza es si en el contexto de un paciente estable no considerasteis realizar un TAC para evaluar el compromiso vascular. La verdad que sí, lo consideramos, pero lastimosamente en nuestro hospital la tomografía no se encuentra disponible por el hecho de que no contamos con ese estudio. La verdad que fue un tema de que solamente alcanzamos a hacer una radiografía de tórax PA y lateral y consideramos no perder mucho más tiempo e ingresarlo al quirófano. Juan, ¿puedes dejar de compartir pantalla y así te vemos bien, por favor? Genial, gracias. Bueno, muchas gracias Juan por presentarnos este caso. La verdad que es un caso complicado, que también sería complicado en cualquier medio hospitalario, así que más en caso de no disponer las suficientes pruebas diagnósticas. Otra pregunta sobre qué hacen si hicieron ecografía del abdomen. Sí, hicimos un ecofas que el cual salió negativo, así que no hubo ningún tipo de... De todas formas, igual tuvimos un poco de dudas, ¿no? De que quizás haya lesionado diafragma o tal vez una parte del hígado, ¿no? Pero sí, el ecofas que le hicimos fue negativo. Pero tú en cirugía no viste lesión del diafragma, ¿verdad? No, no hubo nada. Felizmente, gracias a Dios, netamente era solamente pulmón. Yo quería preguntar a los ponentes si ellos habrían hecho algo distinto en cada uno de los casos que se han presentado o qué dudas les habrían surgido en caso de encontrarse en un medio de bajos recursos. Juan Carlos o Fernando. En el primer caso, en un medio de bajos recursos, evidentemente, sin angiografía, pues lo que ha comentado ya Pedro, ¿no? Fijación externa de la pelvis y añadir un paquín preperitoneal, con el inconveniente de que efectivamente muchos de esos pacientes y los sangrados arterial, pues casi que se va a controlar difícilmente, ¿no? Pero bueno, por lo menos podemos a veces conseguir estabilizarlo y si vemos que el paciente pues no se consigue estabilizar del todo, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Si no tenemos angiografía. Bueno, en el segundo caso, nada que añadir en un medio de bajos recursos, en un medio de altos recursos, yo este paciente, el de la herida por arma blanca en el toras, que vemos que en la placa no tiene motoras, que está estable, nosotros hemos tenido algún caso y lo hemos hecho por terracoscopia, se saca perfectamente el cuchillo de la arma blanca, es decir, una mora genuinamente invasiva. Bueno, incluso si tenemos, si no es un trayecto profundo y tal, pues se puede incluso con un stapler solucionar por terracoscopia, pero bueno, estoy hablando de un medio en el que disponemos de esa técnica, si no lo habéis conocido de ella, me parece correctísimo el manejo que se le ha hecho al paciente. Nada que añadir. Nada que añadir. Muy bien. No sé si hay más preguntas. ¿Hay nuevas? Parece que no hay más preguntas por ahora. Bueno, pues yo creo que nos hemos pasado ya casi 35 minutos del tiempo que estaba previsto. José, si quieres, José Aranda, si quieres hacer un poco la despedida. Pues encantado de que me brindes la oportunidad. José Manuel, perdonadme un segundo que os corte antes de despedir. Si queréis, os pasamos la encuesta de satisfacción. Dos segundos, os presento en la semana que viene y os dejo que os despidáis. Perdónadme. Perfecto, perfecto, Marcos. La encuesta de satisfacción. Primera pregunta, ¿te ha gustado el formato de la sesión? La segunda es si te parece que los temas eran interesantes y adecuados. La tercera es si consideras que los ponentes han utilizado de forma adecuada los medios virtuales para transmitir los conceptos más importantes. Y por último, si crees que la sesión te puede resultar útil para tu práctica clínica habitual. Mientras vais respondiendo, os presento el webinar de la semana que viene, el para el día 19. Os comparto la pantalla. La veis aquí. Tenemos un webinar que organiza la sección de cirugía endocrina, que lleva por título síndromes endocrinos familiares. Y es el día 19, el jueves que viene, a las 19 horas. Nada más. Muchas gracias. Os dejo cerrar este magnífico webinar. Enhorabuena. Gracias, Marcos. Muy bien, pues yo os agradezco, José Mari, y no a la oportunidad que me dais de poder cerrar y de poder despedirme. Y bueno, solamente quiero añadir sobre lo que habíais dicho anteriormente, que la labor que hacéis desde la sección de colaboración humanitaria es absolutamente encomiable. Hoy nos ha unido el trauma, pero es que hacéis muchísimas otras cosas en sitios muy difíciles, poniendo parte de vuestro tiempo, de vuestra familia, de vuestra economía, de vuestro esfuerzo en base. Y eso es absolutamente a destacar. Así que, organizar un webinar en el que seas invitado y que encima se escoja el tema que nos apasiona, que es el tema del trauma, la verdad que ha sido un placer poder compartir este webinar. Y a todos los que habéis aguantado hasta el final, gracias por vuestra comprensión. Ya veis que hemos tenido un tema muy denso, pero que nos ha permitido abrir muchísimas espitas de temas. Así que, pues nada más. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias a todos. Gracias.